¡Suscríbete al canal! Y luego ir al sur y levantar un cuartel general. Cuando tengamos una base, atacaremos a Decimus. Capitán, Isabel dijo que el portal que usaba su puesto para contactar con la Tierra se cerró sin previo aviso. Una vez iniciada la lucha, no podremos solicitar ayuda. Pues de eso se encargará, profesora. Encuentre una forma de enviar mensajes a la Tierra. Mientras tanto, nosotros resistiremos aquí. Verán de lo que es capaz el Espíritu Fire. ¡Ahora! ¡Atención equipo! Los desterrados están totalmente decididos a controlar la instalación. Y no podemos permitir que eso pase. ¡Strike One! Establezcan una base de avanzada. Encontrarán resistencia. ya escucharon al capitán strike one denles duro muestren energía marines 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 reportándose a la misión aléjense marines muestrenme dónde están los enemigos señor no se puede salir muévanse allá voy vamos espíritu fire vemos el campamento de los desterrados cambio entendido strike one elimínenlos al enemigo escuadrón me arrepentirán de haberte topado conmigo listo para recibir órdenes señor me atacan las tropas terrestres arrancando por los hostiles en camino campamento despejado área segura marines el enemigo tiene tropas en guarniciones enviaré apoyo para que te ayuden a eliminarlas unidades enviadas a la zona de salto cambio que son ajustar a quemar e incendiar por eso es unidad 3 avanzando en camino aléjense marines allá voy partan en camino en camino allá voy en camino vamos en camino partan en camino abrace en los helbringer acabaré rápidamente con ello acabaré rápidamente con ello me encuentro bajo ataque de tropas terrestres cambio la torre forerunner de ahí adelante genera una señal de energía increíble si la ocupas quizá podamos aprovechar esa energía entendido profesora ocupen ese nodo de energía vamos por ello parece que los desterrados usan esos nodos para extraer energía del arca pero ahora puedo reconfigurarlos para abastecer nuestras bases gracias profesora estaré alerta por si aparecen más ahora hay que cruzar ese cañón avanza o pierde avanza o pierde como lo quieres crudo en su punto partan en camino aléjense marines vamos nos vamos escuadrón entendido señor muévanse copiado en camino en camino fuente activado vamos jerome el capitán está desplegando fuerzas pesadas en la zona de ataque manténganse alerta para coordinar el fuego allá voy aléjense marines en camino tenemos dos filas cambio en camino todos están muertos vamos 092 recibiendo fuego cambio el primero en matarse gana un oso de peluche me encuentro bajo ataque de tropas terrestres cambio me arrepentirán de haberse topado contigo me encuentro bajo ataque enemigo cambio ya siento los nervios que sea rápido y limpio entendido señor eso fue fácil ya voy este es un viaje de rutina marines mira lo que tenemos aquí los desterrados recogieron suministros recoge lo que puedas toda ayuda será de utilidad vamos vamos allá voy avanzando contactos infantería enemiga a la vista hellbringer les toca humanos deténganlos o decimus nos decapitará estoy contando los tiros a la cabeza marines destruimos una estructura enemiga para cocinar como bolillas vamos 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 sí señor quieren darles el objetivo avance parece un picnic para cocinar strike one se acercan a la operación de rescate de décimos enviaré a algunos warthog para que les ayuden a explorar jerome detectamos un número alto jerome parece que algunas de tus tropas recibieron daños tienes los drones reparadores del spirit of fire listos para cuando los necesites adelante esas ruinas son de los últimos días del covenant ahora los desterrados toman lo que quedó para fabricar armas nuevas son como saqueadores de tumbas en camino adelante en camino encendido y preparado en camino mostrémosles lo que este bebé puede hacer copiado 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 en camino avanzando en camino avistea las fuerzas enemigas insisto estas cosas son mucho mejores que los morenos en mi agua muévase ¡Adelante! ¡No te olvides que estoy aquí atrás! ¡En camino! ¡No hay problema! ¡Vamos aquí! ¡Vuele el humo! ¡No te olvides que estoy aquí atrás! ¡En camino! ¡En camino! ¡Casi siento lástima por ellos! ¡Y la muerte fue mi copiloto! ¡Espero que esa cosa tuviera basura adentro! ¡Mi 4x4 tiene hambre! ¡Quemando llantas! ¡Espartan en camino! ¡En camino! ¡Tenemos hostiles! ¡Cambio! ¡Adelante! ¡Aléjense Marines! ¡Enfrentan al enemigo! ¡Huele el humo! ¡Me encuentro bajo ataque de tropas terrestres! ¡Prestancio! ¡Que sea rápido y limpio! ¡De acuerdo! ¡Afirma a todos! ¡Estoy bajo ataque! ¡Cambio! ¡En camino! 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 ¡Bueno! ¡Strike 1! La operación de rescate de Decimus está justo adelante. ¡En camino! ¡A fuego lento! ¡Afirmativo! ¡Se acerca un Spirit! ¡Atentos! Coloca algunas tropas en esas guarniciones vacías, Jerome. Ahí estarán más protegidas de los desterrados. ¡Leído y comprendido! ¡Intenten detenernos! ¿Cómo lo quieres? ¡Cromo en su punto! ¡Cuidado equipo! ¡Nos atacan los refuerzos enemigos! ¡Geroen! ¡Usa los lanzallamas de los Hellbringer para encendiar la base! ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Hay otro transporte! ¡En camino! ¡Este bebé puede ser! ¡Ataca a las tropas terrestres! ¡En camino! ¡Estoy en ello! ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Poder de líder listo! ¡Abracen los Hornets! ¡Vengan y saluden a su perdición! ¡Sí, señor! ¡Me atacan las tropas terrestres! ¡Sí, señor! ¡Oh, blanco fácil! ¡Cosa de niños! ¡Spirit of Fire! ¡Destruimos la base! ¡Aguardamos nuevas órdenes! Esta ubicación es perfecta para establecer una base. Será el centro de la operación. Y una vez construida, puedes colocar más estructuras para armar un ejército. ¡En camino! ¡Estoy aquí atrás! ¡Adelante! Capitán, hay una transmisión por los canales de los desterrados. ¿Puedes interceptarla? Redirigiendo. ¡Equipos de rescate! ¡Soy décimos! ¿Por qué cesaron la producción? ¡Explíquense! Parece que atrajimos su atención. No tardará mucho en enterarse de lo que pasó. Isabel, sigue interceptando esas transmisiones y redirigiéndolas. Jerón, pon en funcionamiento esa base. ¡En camino! ¡En camino! ¡Vamos! ¡En camino! ¡Vamos! ¡En camino! ¡Construye una! El punto deắt puede hacerlo acá! ¡Punto de reunión establecido! ¡Las plataformas ofrecen un flujo constante de suministros para armar tu ejército! Ahora, consigue un generador para producir energía Crea más unidades especializadas con energía y suministros ¡Adelante! Ahora que tenemos recursos, crea un cuartel para desplegar escuadrones avanzados de infantería ¡En camino! ¡Adelante! ¡No te olvides que estoy aquí atrás! ¡En camino! ¡En camino! Las unidades de infantería forman el frente de batalla y son las más adaptables Escuadrones de marines disponibles en la estructura de tu ceje principal Los marines son sólidas unidades de combate multifunción Capturan objetivos y reúnen recursos en el campo ¡Adelante! Tienes un buen punto de partida, Jerome Consigue más recursos y cuarteles O monta torretas automatizadas que te ayuden a proteger la base Gracias, Capitán Ya era hora de causar algún daño Capitán, detecta un importante aumento de energía en órbita sobre nuestra base Nos bombardean con plasma ¡Refúgiese! No podemos rechazar esa invitación Informe de daños Nada que nuestros drones reparadores no puedan arreglar Tuvimos suerte El rayo de plasma lo disparó el carguero de los desterrados El mismo que atacó mi puesto El resto de la operación de rescate de Décimus está al norte de ustedes, marcado en el mapa Háganlo sufrir Disfrutaremos haciéndolo, Isabel ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡Vuele el humo! ¡Y 4x4 tiene hambre! ¡Quemando llantas! ¡Vehículo contra vehículo! Y la muerte fue en Icopiloto, ¡yuhuu! Torreta construida. Avanzando. Otro nodo de energía. Si lo conseguimos, privaremos a décimos de recursos. Además de que le sacaremos provecho, consigue tantos como puedas. ¡En camino! Torreta construida. ¡Ya voy! ¡Con todo el calor! ¡Señor! ¡Ay no! ¡Acababa de limpiar la sangre! ¡Hora de atacar con estilo! ¡En camino! ¡Ay no! ¡Acababa de limpiar la sangre! ¡En camino! ¡Unidades enviadas a la zona de salto! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Vehículo contra vehículo! ¡Atacan nuestra base! ¡Cargado y listo para partir! ¡Vehículo contra vehículo! ¡A fuego lento! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡El enemigo nos... ¡Punto de reunión establecido! ¡Que me encargue de las tropas terrestres! ¡Cambio! ¿Dónde los quieres? ¡Ajustar a quemar e incendiar! ¿No me haces? ¡Ves! ¡Copiado! ¡En camino! ¡Dónde los quieres! Ajustar a quemar e incendiar ¿Dónde nos quieres? Cargado y listo para partir Adelante Ajustar a quemar e incendiar Avanzando Muestren energía Marines Vamos ¿Dónde nos quieres? Avanzando Marines ¡Muevanse! ¡En camino! Helbringer's en posición Cargado y listo para partir ¿Dónde nos quieres? Copiado, ¡en camino! Marines reportándose a la misión ¡Marines! ¿Dónde nos quieres? ¡Aléjense Marines! ¡Ajense Marines! Ok, tengo mi unidad ¡Muevanse! Ajustar a quemar e incendiar Copiado, ¡en camino! Cargado y listo para partir ¿Dónde nos quieres? ¡Avanzando! ¡En camino! ¡Estamos de suerte, tropas! ¡Nos atacan las tropas terrestres! ¿Podemos que a buscarnos? ¡Turo destruido! ¡Estoy contando los tiros a la cabeza, Marines! ¡Muy bien! ¡Tengo que a buscarnos! ¡El primero en matar se gana un oso! Isabel, ¿de dónde salieron estas ruinas? Hubo una batalla aquí, cerca del final de la guerra El jeje maestro nos salvó a todos Es bueno saber que John sigue allí ¿Escuchaste? ¿En qué se va a ir tus dudas? ¡En camino! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Todos quieren convertir algo en chatarra? ¡Que los humanos no te fiera por nuestra fuente de exprimisos! ¡Acaben con ellos! ¡Un blanco fácil! ¡Ya siento los nervios! ¡Que sea rápido y limpio! 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 ¡En camino! ¡Listo! 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 ¡Maurice bajo ataque! ¡Si los jugados nos quitan los suministros! ¡Despellejaré yo mismo a los responsables! ¡Poliquita! ¡El enemigo nos ataca con vehículos! ¡En camino! ¡Muy lento para mi fuego amigo! ¡El enemigo nos ataca con vehículos! ¡Fuerzas enemigas a la vista! ¡Huele el humo! ¡En camino! ¡Estoy contando los tiros a la cabeza Marines! ¡Afirmativo! ¡Alejense, Marines! ¡En camino! ¡Muévanse! ¡En camino! ¿Dónde nos quieres? ¡Ajustar a quemar e incendiar! ¡Avanzando! ¿Por qué dejan que se lleven la energía? ¡Aquílenlos! ¿En serio? Creo que se me están agotando los chistes con fuego. ¡Alejense, Marines! ¡Apartan! ¡En camino! ¡Apartan! ¡Apartan! ¡En camino! ¡Apartan! ¡Apartan! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Copiado! ¡En camino! ¡Apartan! Detecto otro aumento de energía ¡Cúbranse! ¡Cúbranse equipo! ¡Voy a ver como cobarde si son! ¡Voy a ver como todo lo demás! ¿Dónde nos quieres? Necesito reparaciones señor Sí, pero no hay No puedo hacer nada por ti ¡En camino!